¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia del Pique. Hoy quería hacer otro vídeo sobre el juego corto para daros unas pistas sobre la relación entre el codo derecho y el bolsillo derecho a lo largo del recorrido. Típica tendencia al juego de amateur es no utilizar el cuerpo lo suficiente. Es ese swing que es más de brazos, manos y brazos, consecuencias, típicas consecuencias pues un estiramiento excesivo del brazo derecho, demasiado demasiado a mano, con problemas a consecuencia de eso de control de la radio del swing donde toca el suelo, la cabeza del palo, qué altura tiene la cabeza del palo. Entonces típicamente lo que estoy pidiendo a los alumnos, igual que he comentado en el último vídeo sobre la amplitud de la subida, es una subida relativamente estrecha, no quiero ver demasiados espacios entre el brazo derecho y el lado derecho al final derecho al final de la subida. Y algo que me gustaría resaltar aquí es dónde está el codo derecho respecto al bolsillo. Entonces, como veréis aquí, estoy aquí al final de la subida y tengo el codo justo delante del bolsillo derecho. Y lo que me gustaría al final es que ese codo acabara en el mismo sitio respecto al bolsillo. Vale, entonces subo y al final del recorrido todavía tengo el codo en la misma relación con el bolsillo. Acabo la subida donde está, está justo delante del bolsillo, acabo el swing y está en el mismo sitio. Muchas veces la meter por no utilizar su codo, suficientemente el cuerpo en la bajada, acaba estirando los brazos en el intento de llegar a la bola y el codo se adelante respecto al cuerpo, brazos se estiran y acaba fallando un poco el golpe. Entonces, lo que quiero es aquí y acabo con el codo en el mismo sitio respecto al bolsillo al final de lo que estaba al final de la subida. Voy desde aquí, que ya se ve mejor, estoy aquí, giro el cuerpo y acabo con el codo en la misma posición respecto al bolsillo. Muy sencillo, pero es muy efectivo, ayuda al jugador a utilizar el cuerpo un poco más de lo que típicamente está acostumbrado a hacer, que es lo que muchas veces necesitamos aquí en el juego corto para ser un poco más efectivo. Espero que esto ayude, un elemento importante en el juego corto. Codo, no lo voy a alejar demasiado en la subida, lo mantengo, queda justo delante del bolsillo. De aquí, sensación de liderar la bajada con la pelvis y así mantengo la relación entre el codo del bolsillo derecho. Espero que esto ayude y estoy convencido de que ayudará a mejorar un poco tu juego corto. Muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí por este momento con nosotros. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.